Bueno, es uno de los títulos principales de toda noticias. El desempleo, los datos, los números, un millón y medio de desocupados habría según los últimos datos que se conocieron. Habrá que ver cómo se computa ese millón y medio, qué tipo de cálculos se hacen, en qué condición figuran las personas que reciben planes. Sofi, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Bueno, sí, un millón y medio de desocupados en toda la Argentina. Estoy haciendo la proyección nacional de lo que son los datos de INDEC del primer trimestre de 2022. Tenemos los últimos datos entonces de cómo está el mapa del empleo en la Argentina. Se mantiene constante el desempleo con respecto a lo que fue el último trimestre de 2021. Lo tenemos todavía en el 7%, obviamente recuperándose de lo que fueron tiempos peores en la pandemia. Digamos, hace un año teníamos todavía dos dígitos, recuerden, de desempleo, ¿no? Pero les quiero señalar algunos datos que estuve mirando con un poco más de tiempo en el informe. 7% es el desempleo a nivel nacional. Pero escucha esto, Pepe. Tenés, digamos, datos todavía mayores. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, un 8% de desempleo. Gran Córdoba, casi un 10%, 9,7%. Gran Tucumán, 9,6%. O sea que si desagregás por regiones vas a ver que hay tasas de desocupación bastante más altas. Ayer, si no me equivoco, hablábamos acá mismo con Sandra respecto de la tasa de actividad. Sí. Que es algo que miran mucho los especialistas en mercado de trabajo para entender qué pasa bajo el desempleo. ¿Por qué no hay tanta gente buscando trabajo, no? La tasa de actividad lo que te marca es qué está pasando con la gente. Si está saliendo a trabajar, si está saliendo a buscar trabajo. Bueno, se está manteniendo en niveles más o menos del 46,5%. Ha estado un poco más alta, por arriba del 47%, pero recordemos también que en la pandemia estuvo bastante más abajo, llegando al 42%, ¿no? Es decir que dentro de todo se está recuperando. Ahora, te sumo al par de datos más. 36% de informalidad. Les voy a contar cómo lo dice en el informe, porque dice asalariados sin descuento jubilatorio. ¿Qué es esto? Personas que no realizan aportes. O sea, hoy tenés un tercio de la economía, obviamente certificado por INDEC, en la informalidad. Y le sumo un dato que no está dentro del informe de INDEC, pero que ayuda a entender un poco lo que es el mapa del trabajo en la Argentina. Este es un dato de CETLAS, de la Universidad de La Plata. Uno de cada tres trabajadores en la Argentina hoy es pobre. Es decir que hoy estar ocupado, tener un empleo, no te garantiza poder acceder a una canasta básica de bienes y servicios necesarios para subsistir. No estoy hablando de lujos, no estoy hablando de ir al teatro todos los viernes. Estoy hablando de comprar comida, de transportarse, de ir a la escuela y de ir al médico. Uno de cada tres argentinos que trabajan hoy es pobre. No llega a cubrir esa canasta. Estoy viendo parte de un informe que dice que uno de cada dos empleos generados en el último año han sido en negro, además. La nueva generación de empleo, la última generación de empleo de cada dos empleos, uno es en negro. Bueno, mira, Pepe, lo que está sucediendo mucho, y esto... No sé si has escuchado a Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, que dijo que este gobierno estaba generando 20.000 empleos al día. O sea, un número estrafalario, digamos, ¿no? Porque es muy difícil que un gobierno genere 20.000 empleos al día, 7 millones de empleos en un año, ¿no? Pero lo que está ocurriendo, Pepe, concretamente, esto, si lo hablas con especialistas que siguen en el mercado de trabajo, es que cada vez más se está precarizando el empleo que se genera. ¿Y a qué me refiero con empleo precario? Me refiero a Changa, me refiero a el famoso Renatep, el Registro de Trabajo Popular, digamos, a empleos que no son formales, obviamente. A personas, o incluso monotributistas, por ejemplo, ¿no? Que no son un empleo formal, lo que el gobierno llama empleo genuino. ¿Qué es el empleo genuino? Es un empleo formal, ¿no? Que haga aportes jubilatorios, una empresa que crea empleo, que eso es lo que no se ve y hace muchísimo tiempo en la Argentina, digamos, a un ritmo grande, ¿no? Puede ocurrir casos chiquitos, todo lo que quieras, pero un ritmo consistente y grande. Quiero preguntarte, me parece que Sandra ayer te hizo una pregunta similar, pero quisiera abundar sobre eso. ¿Cómo considera a las personas que reciben planes del gobierno, empleados o desempleados? No, yo lo consulté y lo consideran empleados, Pepe. Pero no están trabajando. O sea, ellos cuando reciben el Plan Potenciar Trabajo, recordemos que es un millón trescientas mil personas más o menos que reciben el Plan Potenciar Trabajo, tienen que trabajar medio tiempo o estudiar. O sea, una media jornada tienen que cumplir de trabajo sí o sí, o capacitarse, o estudiar, así que sí. Pero están recibiendo una ayuda, no es un empleo en toda la línea. Claro, no. Si estudian, bueno, no están trabajando. Bienvenido que estudien. Si trabajan medio tiempo, no es un tiempo de empleo completo. No, claro, bueno, es un buen detalle lo que vos decís, ¿no? Tendría que ver si son menos de treinta y cinco horas semanales y ahí sería parte de lo que es el grupo de subocupación. Pero por otra parte es una ayuda que se supone que es provisional. Claro. De hecho hay un tironeo dentro del mismo oficialismo entre la vicepresidenta y el presidente. Lindo tironeo ese, sí. Por ese tema. Vale, entonces, si los considera empleados y es objetable o cuando menos discutible. Entiendo. Entonces estaríamos en otros números de desempleo. Entiendo tu punto, ¿no? Y además esas personas, esto lo hemos hablado miles de veces, digo, se supone que el plan potencia de trabajo, como vos bien decís, es transitorio. Se supone tantas cosas. Es transitorio. Vos deberías de alguna manera egresar del plan potencia de trabajo y pasar justamente a formar filas de una fábrica, de una oficina, donde te guste trabajar a vos, en un oficio, lo que sea. Bueno, eso no está ocurriendo. Hoy el gobierno no lo está pudiendo hacer. ¿Cómo funcionan los subsidios por desempleo en algunos lugares de Europa? Vos tenés un subsidio por tanto tiempo, te bancan, pero si aparece un trabajo y ellos saben que aparece un trabajo, te lo ofrecen. Y si vos no lo agarrás, perdés el subsidio. Claro. Así que tenés que volver a trabajar. Podés tardar un tiempo y el subsidio te cubre un tiempo. Pero si te aparece un trabajo, cualquiera de este sea, vos lo tenés que agarrar hasta que vos encuentres después algo mejor. Pero el subsidio te cubre por un tiempo determinado y vos tenés que agarrar lo que viene. Claro, pero vos pensás que muchas personas de las que cobran el plan potencia de trabajo nunca trabajaron. Eso es también el tema, porque no funciona a modo muchas veces de seguro desempleo. Pero funciona muchas veces a modo de tratar de insertar laboralmente a personas que tal vez nunca pudieron trabajar. Hay un problema muy grande. Yo, digamos, no quiero culpabilizar tampoco a las personas que tienen los planes sociales. Porque hay que entender... No, no se trata de eso, ellos son víctimas. Exactamente, eso es lo que yo digo. Hay que tratar de intentar bien que el mercado laboral pide ABC y muchas veces las personas que reciben el plan potencia de trabajo tienen, digamos, DEF. O sea, no tienen las habilidades necesarias para insertarse en ese mercado del trabajo. Y además hay cosas mucho más complejas, como el manejo de los fondos, precisamente para dar esos planes de trabajo, etcétera, etcétera. Hay cosas mucho más complejas que exceden a las víctimas. Exactamente. Y que no deberían pasar, Pepe. Tienen posibilidad de encontrar fácilmente el trabajo. Totalmente. Y que no debería pasar. Entonces, volvamos al inicio de la conversación. El tema del desempleo, entonces, no sé qué tan bien medido está en realidad. Entiendo. Tu duda es por un millón trescientos mil de personas que, claro, que está recibiendo el plan potencia de trabajo. La verdad es que, además me es incompatible, un siete por ciento de desempleo nada más con casi un cincuenta por ciento de pobreza. Sí, ahí yo creo que se explica también. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Esto pasa en muchas municipalidades de ciudades del interior del país. Tienen, lo hemos traído acá a este noticiero incluso, salarios de seis mil pesos, por ejemplo. Personas que hoy están consideradas, digamos, ocupadas, pero que reciben salarios que ni te digo por debajo de la línea de pobreza. Te hablo de debajo de la línea de indigencia, que no pueden ni conseguir alimentos con esos salarios.